Hola, cuando la gente habla de astronomía es común que piensen solamente en telescopios, pero también los ojos y los binoculares pueden ser muy útiles. En este video te voy a enseñar 7 galaxias diferentes que puedes ver con binoculares y cómo se ven con diferentes tipos de binoculares. Vamos a usar 3 tipos. Este, que son unos 7 por 50 de Celestron. Si quieres conocer más de este modelo, puedes dar clic aquí arriba. También vamos a ver cómo se ven con esos binoculares. Son unos 15 por 70, también de Celestron. Y también puedes ver aquí arriba la evaluación de este modelo de binoculares. Vamos a ver también un tercer modelo, que son unos 20 por 80, todavía más grandes, de Celestron. Esos no los tengo aquí ahora, pero son como los 3 tamaños más comunes que usan astrónomos aficionados. ¿Quieres saber más? ¡Quédate! Antes de comenzar, quiero hacer mucho hincapié en que es súper importante tener cielos muy oscuros. Si te vas al patio de tu casa y vives en la ciudad, es poco probable que lo puedas ver, ya que estas galaxias suelen estar muy lejos y son muy tenues. Entonces, fuera de la ciudad, en el campo oscuro, es lo mejor para este tipo de actividades. Vamos a empezar. La primera galaxia a la que vamos a hablar es la galaxia de Bode. Se llama así porque es el apellido de la persona que lo descubrió. También se le conoce como M81. En el catálogo Messier de Objetos en el Cielo es el número 81. Está en la constelación de la Osa Mayor. Algo interesante es que esta galaxia también tiene el núcleo y es espiral, así como nuestra Vía Láctea. Sin embargo, en el núcleo, en el corazón de esa galaxia, este núcleo es 15 veces más grande que el de nuestra galaxia. Está a 12 millones de años luz, bastante lejos. Y algo interesante es que hay una galaxia cercana que se le conoce como M82, también conocida como la galaxia del cigarro o el puro, porque esa galaxia está vista como de perfil, entonces se ve como que alargada y se ve como con la forma de un cigarro o un puro. Vamos a pasar entonces a la galaxia número 2. Esta se le conoce como la galaxia del Molinete, o en inglés Pinwheel Galaxy, y es el objeto M101. Está también en la Osa Mayor. Esta galaxia es dos veces más grande del tamaño de la Vía Láctea. En esta galaxia se han detectado a lo largo de los años ya cuatro explosiones de supernovas, que son estrellas que mueren y explotan. Está a 22 millones de años luz de donde estamos nosotros. Y también algo interesante es que esta galaxia en particular, aunque es enorme, no tiene un hoyo negro en el centro supermasivo, que es lo que suele suceder, sino que tiene muchos agujeros negros pequeños. La que sigue va a ser entonces el objeto número 3. Esta es la galaxia Centauro A, también conocida como NGC 5128. Es otro catálogo de estrellas y de objetos en el cielo. Está en la constelación del Centauro. Algo importante es que este tipo de constelaciones está ya más hacia el sur. Entonces, en países que están muy al norte, es posible que ya no se aprecien tan bien. Algo interesante aquí es que es una galaxia que está devorando a otra galaxia. Y esta galaxia llegó a existir debido a un choque que hubo de galaxias anteriormente. El hoyo negro que tiene en el centro tiene el tamaño o la masa de 55 millones de soles. Es enorme. Y otro nombre para esta galaxia también le conocen como la galaxia de la hamburguesa. Bueno, astrónomos hambrientos que se les ocurrió este nombre mientras la veían, ¿no? Pasamos ahora a la galaxia número 4 que puedes ver con binoculares. Se llama el Triángulo. Y esta galaxia también tiene el nombre de M33. Está en la constelación del mismo nombre, Triángulo, que está justamente muy cerca de Aries, un poquito hacia el norte. Es una galaxia espiral que tiene la mitad del tamaño de nuestra Vía Láctea. Está a 3 millones de años luz. Y algo que me gusta de esta galaxia es que es un criadero de estrellas. Y de hecho, se crean hasta 100 veces más estrellas que la nebulosa de Orión, que es como el referente para todo esto. Y son estrellas gigantes. Son estrellas azules muy grandes que brillan muchísimo, pero que viven muy poco tiempo. Bueno, poco tiempo, unos 5 o 10 millones de años. Ahora, vamos a pasar a la galaxia número 5. Esta es la galaxia de Andrómeda, también conocida como M31. Esta galaxia es una mancha de luz que podemos apreciar a simple vista. Solamente tienes que saber en la constelación de Andrómeda hacia dónde voltear. Algo interesante es que esta galaxia tiene, a su vez, dos compañeras. Dos galaxias más chiquitas que quedan como en el mismo cuadro de visión. Puedes ver a M32 y M110. La galaxia de Andrómeda, algo también que me gusta mucho es que no es convencional, porque tiene dos núcleos, no solamente uno. Y es la mayor galaxia dentro del llamado grupo local. Nuestra Vía Láctea y otras galaxias son partes de un grupo de galaxias que se llaman el grupo local. Y Andrómeda es la mayor de todas. De hecho, Andrómeda es más grande que la Vía Láctea. ¿Y qué creen? Nuestra galaxia y Andrómeda van a chocar. Esto va a pasar como hasta dentro de 5 mil millones de años. Y de hecho, es muy poco probable que choquen estrellas o choquen planetas, porque el espacio entre ellas es bastante amplio. Pero bueno, haremos una sola galaxia en el futuro que se llamará Láctómeda. Número 6. Vamos ahora al hemisferio sur. En el hemisferio sur hay dos de las mejores galaxias que se pueden ver a simple vista o con binoculares. Así que si ven el hemisferio sur, son muy afortunados. La primera se llama La Pequeña Nube de Magallanes, con el nombre también de NGC 292. Está en la constelación del Tucán. Esta, si vives arriba de 20 grados de latitud norte, o sea, como arribita de Hawái o arriba del centro de México, va a ser muy complicado que la puedas ver. Pero esta galaxia gira también alrededor de la Vía Láctea. Está a 200 mil años luz. En esta galaxia hay 30 mil millones de estrellas y es una mancha que se puede ver a simple vista. Evidentemente con binoculares de diferentes potencias o con telescopios se puede ver mejor. Y por último, está la galaxia número 7, que esta es la gran nube de Magallanes. Está en la constelación de Dorado y es también un satélite de la Vía Láctea. También gira alrededor de la Vía Láctea. Tiene solamente el 10% del tamaño de la Vía Láctea. Pero bueno, como es de las más cercanas, a solo 160 mil años luz, se ve bastante grande. Esta galaxia tiene adentro también conocida la muy conocida nebulosa de la Tarántula. También el nombre es muy creativo, no creo que se parezca tanto, pero es también uno de los criaderos de estrellas más fértiles que conocemos. Además, en esta constelación, en 1987 explotó una supernova y no fue cualquier cosa. Esta supernova fue aquella que desprendió el brillo más fuerte detectado en los últimos 300 años. Básicamente, esto es todo. Me gustaría que me dijeras qué más te gustaría ver en este canal. Si te gustan estos videos, suscríbete, dale like, compártelos. Y bueno, espero que sigas muy interesado en explorar el cielo. Me despido. Mi nombre es Pablo y esto es Astronómica TV. Y recuerda, en astronomía como en lo demás, ve más allá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!